Vamos a utilizar los próximos minutos para aprender las bases de la herencia genética. La herencia, por definición, es el fenómeno a través del cual los seres vivos transmiten sus características a la descendencia. Si tengo, por ejemplo, ojos azules, como mi madre, o si tengo el pelo naranja, como mi padre, o quizás el tono de piel, como el de mi abuela, todas estas características físicas que se heredan a través de los padres. Cuando hablamos de las características físicas en el lenguaje genético, se conoce como el fenotipo. El fenotipo, entonces, son las características físicas. Sin embargo, todos sabemos que nuestras características físicas hoy vienen de nuestros genes, con lo cual, también en el lenguaje genético, se conoce como el genotipo. Entonces, mi genotipo, o mi conjunto de genes, va a determinar cómo es mi característica física o mi fenotipo. Entonces, ¿qué sucedía? Que hace muchísimos años atrás se creía que nosotros heredábamos de nuestros padres minúsculos tejidos u órganos, algunos de mi madre, algunos otros de mi padre, y que estos tejidos formaban como una especie de collage en el cual esto es lo que describía cómo iba a ser mi característica física. Un pedacito de acá, un pedacito de allá. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, un científico conocido como Gregor Mendel estableció, por primera vez, los mecanismos de la herencia genética, que aún se aceptan en la actualidad. Y sin embargo, a pesar de que muchos de los científicos hicieron experimentos respecto de esta situación, respecto de las bases de la herencia genética, quedaron establecidas las leyes de Mendel. Como las bases de la herencia genética. Los experimentos de Mendel o las bases y las leyes en sí de Mendel las vamos a describir en nuestro próximo video. Porque en este video nos vamos a dedicar a entender algunos conceptos de los cronosomas que nos van a servir para comprender cómo se hicieron estos experimentos de Mendel. Entonces, vamos a pasar a esta página para poder nombrar algunos de esos conceptos. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestros cromosomas. Dijimos que siempre vamos a tener una copia materna y una copia paterna. Vamos a dibujar la copia materna en rosa, la copia paterna en azul. Y vamos a hacer, por ejemplo, de cuenta que este es nuestro cromosoma número 6. O sea, nuestro par de cromosomas número 6. Acuérdense que tenemos 23 pares de cromosomas. Este es uno de los pares. Es un simbolismo, ¿no? Estamos dibujándolo en forma de X nuestros cromosomas. Ahora, nosotros sabemos que nuestros cromosomas contienen a su vez muchos genes. Acá voy a tener uno, por aquí voy a tener otro, aquí voy a tener otro y así sucesivamente. Si nos abocamos para visualizar uno de los genes, vamos a decir que, por ejemplo, este gen, que también, por supuesto, está en mi cromosoma materno y paterno, es el gen que codifica para color de ojos. Este gen que codifica para color de ojos siempre va a estar situado en este lugar del cromosoma 6. Aquí y aquí. ¿Y cómo es el lenguaje cromosómico para hablar del lugar o posición? Es el locus. O sea que locus es nuestro primer término cromosómico que nos va a servir para poder entender las leces o las bases de la herencia. El locus de un cromosoma es el lugar físico dentro del cromosoma donde está esa información. Ahora, dijimos que de mi madre y de mi padre para ese gen color de ojos puede ser que tengan la misma información o diferente información, pero las variantes que existen de uno y otro, de materno y paterno, se conocen como alelos. Alelos, o también lo van a poder encontrar como variantes variantes aléricas. Variantes aléricas. Los alelos o variantes aléricas son las posibles opciones para el gen color de ojos. En este caso podría suceder, por ejemplo, que tuviera un alelo color de ojos azules, ojos azules, y un alelo color de ojos marrones. Esas serían las variantes alélicas o los alelos. Ahora, teniendo dos alelos, supongamos que en este caso de mi madre heredaría el alelo color de ojos azules, de mi padre color de ojos marrones, pero entonces la pregunta es ¿cuál se va a expresar en mi caso? ¿Tendré ojos azules o tendré ojos marrones? La respuesta a esto es que en realidad depende de cada uno de los genes. ¿Por qué? Porque existen genes que se llaman dominantes y hay otros que se conocen como recesivos. ¿De qué depende de que un gen sea dominante o recesivo? Básicamente es como dice la palabra. Dominantes es que predominan ¿Sí? ¿Qué predominan? ¿Qué quiere decir? Que si en una familia existen los genes con los alelos para ojos azules y para ojos marrones, pero en casi toda la familia predominan los ojos marrones, entonces el gen ojos marrones o el alelo ojos marrones es predominante o es dominante sobre el de ojos azules. Entonces en cada uno de los casos siempre que esté el alelo dominante y el alelo recesivo el que se va a expresar es el dominante. Entonces acá tenemos nuevamente otros dos conceptos los vamos a remarcar al igual que hicimos con los otros casos tenemos el locus tenemos alelos y ahora tenemos dominante y recesivo y lo que nos quedaría es entender el concepto que lo voy a escribir acá de homocigota y heterocigota y vamos a ver a qué se refieren estos términos. Homocigota significa que tengo dos alelos iguales quiere decir que en este caso estoy heredando tanto de mi madre como de mi padre dos alelos para ojos azules o dos alelos para ojos marrones en el caso de los heterocigotas los dos alelos son diferentes esa es básicamente la característica se puede decir que un individuo es homocigota para color de ojos azules o es heterocigota para color de ojos porque tiene un gen dominante para ojos marrones y un gen recesivo para ojos azules esto es básicamente lo que es la nomenclatura o de los componentes dentro de lo que son los genes y cromosomas que nos van a permitir entender cómo fueron generadas las leyes de Mendel que veremos en nuestro próximo video o de los componentes